para traerte tu comida. Me enteré que el abogado de Laura es de este tipo, papia. Es muy eficiente, es muy astuto. Sí, lo conozco. Yo sabía que Laura se iba a ir con alguien así. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Te juro que pensé que iba a acabar más rápido. Es más, si Alex no hubiera venido a ayudarme, creo que estaría antes de la mitad. Bueno, ya deja de verme así, ¿no? ¿Qué me ves? Bueno, ya, si quieres cambiamos de tema. Bueno, y cuéntame. ¿Cómo te fue el fin de semana? Ay, riquísimo. Fue que me dieran un buen masaje para cargar pilas y aguantar tanto trabajo, porque me está volviendo loca. Ay, qué envidia. Yo he tenido ganas de ir, pero no he tenido dinero. ¿Cómo? Mira, lo que tú tienes que hacer es comprar muchas paletas Magnum. Hay una promoción en la que te puedes ganar cinco mil pesos todos los días. ¿En serio? Pues no me quedaría nada mal. ¿Y cómo le hago para participar? Bueno, si me traes un cafecito con dos de azúcar y un poquito de leche, te cuento. Claro. Con dos de azúcar, ¿verdad? Dos. Gracias. Rocío, ¿me traes el teléfono, por favor? Sí, señora. No, es que no lo... Ah, gracias. Sí. Bueno, Diana, ¿cómo estás, mi amor? Ay, doña Victoria, pues mal, mal, preocupada. Con todo esto que está pasando, tengo el alma en vilo. Igual yo, Diana. Me llamó Andrés de camino al juzgado. ¿Cómo ven las cosas? Ay, doña Victoria, la verdad es que yo... Yo veo todo bastante, bastante difícil. La actitud de esta mujer solamente deja ver que tiene unas intenciones bastante claras. Me dijo Carlos que ya estaba sacando las uñas. Que estaba tratando de seducir a mi hijo y... Bueno, quién sabe qué disparate es más. Sí, 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 tiene razón. Es exactamente lo que está haciendo. Pero bueno, yo estoy tranquila, doña Victoria, de verdad. El cariño que Andrés y yo nos tenemos, ya, es tan fuerte que nada nos va a afectar. No se preocupe. Me alegra escuchar eso. En cuanto sepas algo, te agradeceré que me avises. Claro que sí, claro que sí, cuente con ello. Y, doña Victoria, yo solamente le pediría que... Pues, que rece, rece. Todos lo estamos haciendo para que todas las cosas salgan bien. Sobre todo para que el niño no sufra, ¿no? Bueno, le mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Ay, Soledad. ¿Cómo estás? ¿Y el niño? Está arriba dormidito. Sí. Pero pasa, pasa, no te quedes ahí. ¿Qué? Soledad, tú sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Para que no te sientas agobiada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Perdóname, Diana. Perdona lo mal que me he portado contigo. Ahora me doy cuenta que llevo muchos años equivocada, muchos años pretendiendo lo que no soy. Perdóname, por favor, perdóname. Tranquila. Tranquila, tranquila. En este momento se debe estar dando un gran pase de avance en lo que va a ser tu futuro, me das. A ver, pero todavía no me has explicado qué está sucediendo. Limítete a saber que vamos a apoderarnos de alas. El futuro de esa empresa se está discutiendo en un juzgado. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Lo hubieran discutido en la junta directiva, a la que pese a todo, tengo el acceso. Y no he escuchado nada. No te preocupes. No te pueden decir nada porque no lo saben todavía. Mi hija va a recuperar la mitad de las acciones que le pertenecen por ley. Esas sumadas a las acciones que tienen tu esposa y tú y las que podamos comprarle a los pequeños accionistas, haremos mayoría, Roberto. ¿Lo ves ahora? Claro que lo veo. Me estás proponiendo una alianza. Solo si eres humilde y te dejas manejar. Mira todo lo mal que te fue cuando te fuiste de mi lado. Ay, bueno. ¿Y cómo sabes tú que te van a dar el fallo a tu favor? ¿Cómo te atreves tú a hacerme semejante pregunta, bellaco? Para mí no había ninguna duda de que la señora había muerto en el accidente aéreo. Las autoridades también la dieron por muerta. Así que me casé hace unos meses y ahora tengo una nueva familia. Por eso quiero la custodia de mi hijo, Andresito. A ver, según los testimonios que presenté, señor juez, el señor Lasjurani y su actual esposa han tenido diferencias muy graves en el tiempo que llevan de casados. Eso no es verdad. ¿Va a refutar entonces los testimonios recabados por el licenciado Tapia? Totalmente. Según testigos, la señora Diana Cervantes se ha separado de usted dos veces en un lapso muy corto. ¿Y eso? ¿Eso qué tiene que ver aquí? Pero además eso tiene explicación. Solo responda si es verdad o no que su actual esposa la ha abandonado en dos ocasiones. A ver, señor juez, no entiendo. ¿Ese es el cuestionamiento? ¿Le tengo que contestar a este señor? Por supuesto. Bueno, esas son malos entendidos. Malos entendidos solucionados. Lamentablemente, señor Lasjurani, yo tengo que basarme en hechos. Comprobado que no ha muerto, la única madre que ese niño tiene es Laura Curi de Lasjurani. Y ella sigue siendo su legítima esposa. Por tanto, queda sin efecto su matrimonio con Diana Cervantes. Y mi obligación es ver por el bienestar del niño y dada la inestabilidad en la que ha vivido desde que usted volvió a casarse. Considero que lo mejor para él es entregarle la guardia y custodia a su madre.